Es el fruto podrido de esas ramas torcidas Es el fruto podrido de esas ramas torcidas Cuando miente, es una espina en esa herida reciente Por siempre, un tormento en la tormenta de lluvia de ciudad Yo así me asomé, porque pensé que no estaba Esa tristeza que me acompañaba en los inviernos desde hace cinco años Tal vez son muchos, no cuento los daños Tampoco cuento con cuentos de hadas No le pongo moños a lo que sale de caños Yo le pongo moños a quien sé que le echa ganas Ey, que si eres real o no Ey, que si eres rentable o no Ey, eres un producto bro Iba a estar cabrón, ser un productor Ey, que si eres real o no Ey, que si eres rentable o no Ey, eres un producto bro Iba a estar cabrón, ser un productor No tenía planeado redimirme, no Pero los años pasan y mi mente está cambiante Cuántos años de ignorante ya Cuántos años de aprender y seguir aprendiendo Toda una eternidad para poder consentirme Toda una eternidad para morir no sabiendo Es el fruto podrido de esa, de esa rama torcida Ey, ey, es el fruto podrido de esa, de esa rama torcida Cuando miente Es una espina en esa herida reciente Siente por siempre Un tormento en la tormenta de lluvia de Isida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!